La tasa de incidencia del COVID en la capital almeriense se sitúa este viernes en los 984,5 casos por cada 100.000 habitantes, lo que le permitiría recuperar este sábado su actividad económica no esencial y, por tanto, volver a abrir bares, restaurantes, comercios, concesionarios o gimnasios, entre otro tripo de establecimientos, una vez que dicha condición se fije por parte del Comité Territorial de Alto Impacto de Almería ante la reunión de este viernes tras posponer su encuentro de este jueves por ajustes administrativos. Según los datos ofrecidos por el Gobierno andaluz, la ciudad almeriense ha sumado desde la jornada de este jueves 174 nuevos casos de contagio, 25 más que en la anterior. Si bien la tasa ha bajado en 15,9 puntos respecto a la jornada anterior, cuando se situaba en 1.000,4, lo que habría impedido rebajar las restricciones y bajar de grado 2 al grado 1 dentro del nivel de alerta 4 en la que se encuentra la capital. Almería acumula en los últimos 14 días un total de 1.982 positivos detectados. Cabe recordar que el pasado viernes la tasa de contagio estaba en 1.270,1 casos por cada 100.000 habitantes, cuando se habían contabilizado 2.557 positivos en los 14 días anteriores. La flexibilización de las medidas permitirán a los establecimientos recuperar el horario comercial limitado con apertura hasta las 18 horas, así como la apertura de bares y restaurantes con aforos restringidos y reuniones de un máximo de 4 personas por mesa, entre otros aspectos. La tasa de contagio en la provincia se sitúa este viernes en los 804,7 casos por cada 100.000 habitantes, lo que sigue siendo la que acumula una mayor incidencia en Andalucía, donde la tasa media se sitúa en 583,7 casos por cada 100.000 habitantes. Ante la previsión de la bajada de la tasa antes de que se conocieran los datos, la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, ha manifestado su alegría por ver cómo la provincia está venciendo la tercera ola del COVID y va por el buen camino, aunque ha pedido que no nos relajemos ante la mejora de los datos. No se ha ganado ninguna batalla, que queda mucha lucha por delante, ha indicado la delegada, quien ha señalado que si a partir de este sábado se retoman actividades que permitan salir a la calle, se haga con mucha seguridad. Nos queda todavía un largo camino para hablar en pasado del COVID, ha indicado.